La Registraduría Nacional informó que instaló un total de 77 mesas de votación, 57 en Tarazá y 20 en Titiribí, distribuidas en 16 puestos, 10 en Tarazá y 6 en Titiribí, en normalidad se eligieron los alcaldes de Tarazá y Titiribí en Antioquia. Registraduría Con total normalidad se desarrollaron las elecciones atípicas de alcaldes en los municipios de Tarazá y Titiribí, municipios antioqueños, informó la Registraduría Nacional. Según los resultados, en Tarazá, resultó electo Dawinson Gómez del Partido Liberal con 4.350 sufragios luego de ser escrutadas el 98% de las mesas instaladas informó la Registraduría. Por su parte en Titiribí el triunfador fue Jaime Humberto Salazar que se presentó en representación de la agrupación Todos por Titiribí. Como estaba previsto dice el informe de la Registraduría que los comicios se adelantaron con estricto apego a los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional para proteger la vida y la salud de todos los actores del proceso electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil señaló que instaló un total de 77 mesas de votación, 57 en Tarazá y 20 en Titiribí, distribuidas en 16 puestos, 10 en Tarazá y 6 en Titiribí, y utilizó 36 estaciones biométricas de identificación, 28 en Tarazá y 8 en Titiribí. A su vez, fueron designados 501 jurados de votación, 365 en Tarazá y 136 en Titiribí, lo que aconteció hoy en Tarazá y Titiribí ratifica una vez más el compromiso de la Registraduría Nacional del Estado Civil con la democracia colombiana, señaló el Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha. Los mandatarios municipales de Tarazá y Titiribí habían sido víctimas del COVID-19. En abril de este año se presentó el deceso de Juan Guillermo Bolívar, médico de profesión, y en septiembre del año pasado, había dejado de existir Miguel Ángel Gómez, tras haber presentado complicaciones por el COVID-19. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.